Este es el siglo XXI. En este momento nos encontramos en la funeraria Blandino de aquí de la Abraham Lincoln, donde están siendo velados los restos del mayor de la Policía Nacional, Roberto González y González, quien fuera ultimado a balazos a manos de delincuentes el pasado sábado, momentos en que le daba seguimiento luego de estos presuntos delincuentes cometer actos de fechoría. Así es, el mayor de la Policía Nacional, Roberto González y González, se desempeñaba como jefe de operaciones del Departamento de Delito Monetario de la Policía Nacional. Familiares, amigos y allegados del malogrado mayor de la Policía, Roberto González y González, lloran la partida de su pariente. A sabienda del dolor que embarga la familia González, nosotros trataremos de conversar con alguno de sus familiares momentos en que lloran la partida y lamentan la pérdida de su celo. Sabiendo nosotros del dolor que lo embarga usted y que hemos visto que su pariente cayó a mano de la delincuencia, ¿a sabienda usted conocía algún problema que tenía su pariente? No, a él lo que le gustaba trabajar era por la suciedad y no era malo con nadie. A él más le gustaba buscar, ayudar a la gente buena, a los delincuentes, a trabajar. ¿No había tenido él algún conflicto con delincuentes o cualquier persona de particular? Todo el que es policía siempre estando en la calle, tú sabes que el que es delincuente y mira a un policía lo ve siempre es su enemigo, su seguro siempre. Pero que él no era malo, era bueno. Nada más que le gustaba trabajar. Él era jefe y se quería estar sentado por día, pero no, le gustaba trabajar a él. Le gustaba salir a buscar su trabajo él mismo y... Como padre, ¿cómo lo definen usted? Yo ni sé cómo decirte. Porque... Yo era tan tal que él llegaba a la una, a las doce, a las doce y media, a las once. Y a la hora que él llegara yo siempre estaba allá afuera esperándolo. Habiendo, no habiendo, siempre lo esperaba allá afuera hasta que él entrara y esté en la casa durmiendo siempre. Cada vez que llegaba me decía, papá, ven acá, dame un beso, dame un abrazo. Y me cargaba y me besaba. Me dijo, aunque tú tengas lo que tengas, tú siempre vas a ser mi bebé. Me cargaba, me besaba Andesia en la calle, Andesia y donde sea, en la boca, en todos los lados. Siempre. Y con todos los muchachos. Algunas veces llegaba él sin ni uno a la casa, nada más con lo del otro día. Y si los muchachos le decían, papá, queremos comprar. Díganse, tengan, mi hijo, compren, que yo trabajo para ustedes, todo lo que yo tengo para ustedes. Y se quedaba sin ni uno y se lo daba. Venía a quitarmelo así. Han escuchado ustedes los lamentos de los hijos del malogrado mayor de la policía, Roberto González y González, quien cayera a mano de delincuentes quienes lo ultimaron a balazos el pasado sábado, luego de que éste le daba seguimiento después de ellos haber cometido una fechoría. Desde la funeraria Blandino para el siglo XXI, Jesús Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias!